Por segundo año consecutivo y por primera vez en varias décadas, la provincia de Buenos Aires baja impuestos en forma neta. Yo entiendo que a veces el título de algunos diarios o la simplificación de un proyecto que tiene 5.000 páginas sea asociado a un porcentaje de un impuesto en particular. Pero la verdad es que la provincia baja en forma neta impuestos porque baja ingresos brutos, que es un impuesto mucho más perverso, más extendido, que pagan tanto pobres como ricos. Inmobiliario es más un impuesto de clase media y clase alta. ¿A ver ingresos brutos es difícil de identificarlo? Está más oculto ese ingreso. Bueno, es un impuesto menos visible, pero justamente por eso es más perverso y más nocivo. Muchos problemas del costo argentino endémico, que esto que no nos deja ser competitivo, que no nos deja vender nuestros productos al mundo, y después tenemos los problemas que tenemos con el dólar, no de ahora, sino desde hace varias décadas, está asociado a estos costos ocultos, como por ejemplo ingresos brutos. Ingresos brutos, Alfredo, no se ve hasta que usted va al supermercado. Cuando compra un changuito de 1.000 pesos en el supermercado, 100 de esos 1.000 pesos son ingresos brutos. Nosotros el año pasado... ¿El 10% de eso? Sí, un poquito más también, el 11%. Yo estoy simplificando. Nosotros hemos... Bueno, sería el cuarto presupuesto, los otros tres se ha aprobado, escuchando también a los sectores de la oposición, a los representantes de la oposición, también de los municipios. El presupuesto, el proyecto de presupuesto de un ejecutivo, es un proyecto perfectible en todas sus partes, así que... Y aparte, republicanamente tiene que ser aprobado por el Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas y todos los intereses, digamos, de todos los sectores. Así que seguramente lo vamos a poder hacer en el transcurso de los próximos 30 días. Siempre del debate legislativo salieron leyes mejores que los proyectos, así que no creo que sea la excepción. En el tema deuda, acá hace falta una mayoría especial. Lógico, porque la deuda... Hace falta una mayoría especial, porque la deuda, digamos, compromete las generaciones futuras, así que haya una mayoría más representativa para aprobar la deuda. En este caso, Alfredo, este pedido de endeudamiento es el más bajo de los cuatro años que hacemos en términos reales.